Ojalá que les guste amigos y amigas, claro que sí Algo que va así La fiesta Gloria a Dios a las alturas Me cogieron las basuras De mi calle y a las curas Y su rueda de bombillas Me colgaron de un molde De esquinas y de un cartel Y banderas de papel Y de rojas y amarillas Y agarras al sol de espalda Revolotando las faldas Con un mar todo y nada Para que el cielo no vea Y a la noche de San Juan Como compartan su pan Su mujer y su gabán Gente de cien mil reales Apurada Que allá espero Si queréis venir Pues que a la noche ya se van Nuestras miserias a dormir Vamos subiendo a la cuesta Que ríbe en mi caballo Y así se vestido de fiesta Oye el noble y el villano El prehombre y el gusano Bailan y se dan la mano Sin importarles la facha Juntos los encuentran Juntos los encuentran El sol A la sombra de un farol Empapados en alcohol Madreando a una muchacha Y con la reza que acuestas Nueve pobre a su pobreza Nueve rico a su riqueza Y el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal La zorra pobre al cortar La zorra rica al rosado Que la barba las divisas Todo se acabó El sol nos dice Que llegó el final Pero la noche se olvidó Que cada uno es cada cual Vamos bajando a la cuesta Que arriba en mi calle Que se acabó la fiesta Vamos bajando a la cuesta Que arriba en mi calle Que se acabó la fiesta ¡Olé! ¡Claro que sí!